Mi nombre es Víctor Martínez, soy nutricionista clínico y deportivo e imparto la materia de nutrición y dietoterapia para la Facultad de Ciencias de la Salud. Estamos ahorita realizando una magna actividad en donde cada uno de los estudiantes tiene un stand en donde están explicando cada uno de los tipos de dietas, tanto terapéuticas como dietas normales que se pueden llevar a cabo a partir de ciertas patologías que pueden llegar a presentar cada una de la población que se acerquen a cada uno de los stand y cada alumno tiene una degustación de platillos, una presentación de platillos en donde podemos darnos cuenta qué tipo de alimentación es la que se debería de llevar para cada tipo de paciente. El objetivo de esta actividad es que cada, principalmente que el alumno de enfermería sepa qué tipo de dieta es la que debe de llegar a aplicar cuando esté en su puesto de trabajo. Y el segundo objetivo importante es que la población en general de la Universidad Gerardo Barrios se dé cuenta también de las actividades que se pueden llegar a dar como Ciencias de la Salud y que ellos también se empapen de todos estos conocimientos. Mi nombre es Margarita Castellón, nosotros damos consejería para nosotros tener una buena dieta, un peso exacto y nosotros tener y no tener o sufrir de ninguna enfermedad. Me llamo Héctor Amayes, soy de la carrera de ingeniería en enfermería. Como saben muy bien la alimentación de niños escolares es una dieta de macronutriente que tiene que llevar carbohidratos, proteínas y frutas y verduras. Como pueden ver en el stand hay una gran variedad de comidas que son necesarias para el niño ya que está en una etapa de desarrollo y en donde empieza ya a socializarse con las demás personas. Mi nombre es Briana García, soy de segundo año de licenciatura. Nuestro tema correspondiente es la dieta bajo en grasa. La dieta bajo en grasa consiste en consumir menos grasa para prevenir las enfermedades del corazón, para prevenir colesterol malo, también para prevenir la obesidad. Mi nombre es Kevin Daniel Benavides Sánchez, soy de segundo año de licenciatura en enfermería de aquí de la Universidad Gerardo Barrio. Y el tema que nos tocó a nuestro grupo y a mí fue la alimentación saludable en adultos mayores. La fibra en los adultos es mucho más necesaria de lo que en una persona joven. También se tienen que disminuir algunos alimentos como lo es la grasa que en un adulto mayor puede llegar a provocar problemas cardíacos debido a que por la falta de ejercicio los adultos comienzan a acumular grasa y pueden tener problemas cardíacos de colesterol y problemas así. Yo soy Carla Esmeralda y estoy cursando la carrera de licenciatura en enfermería y este evento lo estamos llevando a cabo de la materia nutrición y dietoterapia. Nuestra dieta consiste en la alimentación saludable del adulto joven, que esta consiste desde los 18 años hasta los 40. Es recomendable que como jóvenes consumamos saludablemente los alimentos. En esta ocasión tenemos los tres tiempos de comida del día, donde en el desayuno podemos incluir carbohidratos y proteínas, que en algunos alimentos que contienen esta proteína es en la leche y en el huevo. Es recomendable que para una dieta saludable sea de un 50 a un 60% carbohidratos, que es lo que le da energía a nuestro cuerpo y un 10 a 15% de las proteínas y de grasas un 20 a un 30%. Esto para poder prevenir futuras enfermedades que se pueden presentar como la diabetes, hipertensión, entre otras. Por eso estamos motivando este día también a la actividad física, decirle no al sedentarismo y ponernos en movimiento. Mi nombre es Lismar Salgado y nosotros nos correspondió la dieta de adolescentes. Somos estudiantes de la carrera de Ciencias de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la carrera de Enfermería de segundo año. Y nosotros lo que tenemos aquí es frutas que consisten para energía para los adolescentes. Tenemos un rico almuerzo que hicimos fajitas de pollo a la plancha, arroz y ensalada fresca y en la cena hicimos macarrones. Esto consiste en una dieta sana para los adolescentes porque hoy mucho hoy en día la dieta que los adolescentes consumen solo son comidas chatarra. Mi nombre es Marcela Moya, soy estudiante de licenciatura en enfermería de segundo año. Nuestro stand consiste en dieta para personas diabéticas. No tiene que incluir ningún tipo de azúcar y al igual poca sal y poca grasas. Hemos tomado a bien hacer jugos que no incluyan azúcar y también algunos alimentos que son los más apropiados para estas personas. Mi nombre es Rolando Ames y soy de la carrera de licenciatura en enfermería de tercer ciclo. Y este día nos correspondió dar una demostración acerca de los tipos de dieta, dieta renal y dieta hipertensa. Pues lo que se puede hacer de estas dietas que tienen en común que tienen que ser bajas en sodio, prácticamente sin sal.